La enfermedad es parte de la maldición y nunca ha sido la voluntad de Dios para tu vida. Así que no te resignes a ninguna evidencia física de tu cuerpo, a ningún síntoma, a ningún signo. Mejor toma las palabras de Dios. Toma cada una de estas promesas que vamos a hablar el día de hoy. Cree la palabra de Dios y declárala con nosotros. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar, y les daré el pago. Mas tú, papá, hazme levantar de esta condición. Repite conmigo, mas tú, Padre Celestial, hazme levantar de esta condición. Y yo celebraré con gozo. Te daré cánticos de alegría porque tú me has salvado. Esto es lo que dice el Salmo 41.10 y es una oportunidad para que tú declares conmigo. Mas tú, Padre Celestial, me levantas del lodo cenagoso. Me levantas de esta enfermedad. Me levantas de este problema, de esta tribulación, de esta pobreza, de esta deuda. Tú me levantas porque yo en ti he confiado. Tú me amas. Yo soy tu hijo. Tú eres mi padre. Y a mí nada me duele porque eres tú el que me levanta. Eres tú el que me sostiene. Eres tú el que me hace despertar. Y yo estoy aquí contigo, celebrando y cantando porque tú me diste la victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.